Ocho, siete minutos de la noche, 14 grados Celsius la temperatura en una jornada pasada por lluvia en Bogotá. Hablemos del susto en Chapinero. En medio de un intento de atraco a una transeúnte, los vigilantes de la Universidad Javeriana intercambiaron disparos con los delincuentes que ya habían amenazado a su víctima. ¿Cuál es el balance del hecho según las autoridades? María Fernanda, ¿qué tal? Buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Según lo confirmó el distrito y la policía metropolitana de Bogotá, uno de los vigilantes salió lesionado en un brazo y una pierna. Fue trasladado hasta un centro asistencial. A las eran inmediaciones de la Universidad Javeriana. En medio de un intento de atraco a una transeúnte, los vigilantes de la universidad que estaban realizando ronda se percataron del caso y dispararon. Me salvé por 15 minutos de haber estado acá. Sí, porque me demoré haciendo un procedimiento en las prácticas. Pero en realidad las que teníamos que venir acá nos vimos aterradas porque perfectamente una bala nos pudo caer. Y no estamos exentos. Dos sujetos intentan hurtar a una dama con arma. Allí, en este lugar, se encontraban unos vigilantes, los cuales laboran, labores de seguridad de la Universidad Javeriana. Ellos lo que hacen es accionar sus armas de fuego como forma de que el hecho no se consuma. Aquí no hay seguridad, definitivamente todos los vecinos nos estamos siempre expuestos a cualquier peligro. Los motociclistas se han robado bicicletas, han entrado a apartamentos, la balacera que hubo a las 11 de la mañana. Los domingos se están robando las llantas de los carros. Ya uno no puede salir a dar una vuelta, no puede estar seguro. Posterior a la reacción de los vigilantes, los delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon y dejan heridos a los guardias. Si bien es cierto, está el acompañamiento de los guardias de seguridad de la universidad, también es cierto que necesitamos unas rondas mucho más seguidas de la policía. La Secretaría de Seguridad confirmó que los delincuentes dispararon con arma traumática y lo lesionaron al vigilante. Sin gravedad, en pierna y brazo, es trasladado a centro médico.